Bueno, es fundamental tener una muy buena postura a la hora del agarre y la posición para cepillar, con lo cual debemos estar flexionados y bien por detrás del cepillo como para también tener el mentón por encima de la herramienta. Fíjense la tracción como si estuviéramos empujando un abuso, no estar en esta posición ni abiertos sino flexionados, la pierna izquierda en el caso de ser derecho, apuntando en la dirección en el cepillo y en la pierna de atrás como en una T. En cuanto a las consideraciones para el pulido hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Lo más importante es la cantidad de fierro que va a tener el cepillo, porque para pulir necesitamos que tenga muy poco la cuchilla sobresaliendo del plano de deslizamiento. Ahora, una cuestión tiene que ver con la cantidad de fierro, pero otra cuestión tiene que ver con el paralelismo de la cuchilla con respecto al plano de apoyo. Un rápido ejercicio para, por lo menos preliminarmente, tener claro si tenemos la cuchilla muy salida de un lado o de la otra es hacer lo siguiente. Hacer una pequeña pasada y un test con la parte derecha de la cuchilla sobre la parte izquierda de la cuchilla con la parte derecha de la tabla. Con lo cual, luego yendo hacia el otro lado, deberíamos tener la misma sensación de cuánta viruta está sacando de un lado o del otro, o si está directamente no sacando en uno de los dos lados. De esa manera, vamos a estar, por lo menos, intuyendo de que hay un lado que tenemos que darle más fierro que otro, como para poner la cuchilla paralela. Entonces sería tener esa sensación, y esa sensación debería ser en nuestra mano, en nuestro oído, la misma de un lado y del otro. Si eso no sucediera, lo que estaría pasando en el momento de pulido, y a veces de manera imperceptible a la vista, es algo que en este gráfico se puede observar. La cuchilla estaría sacando, en este caso, estaría muy salida del lado derecha, estaría haciendo un surco del lado derecho, con lo cual yo podría percibir, pasando mi mano, en este sentido, estaría sintiendo que este escalón lo estoy sintiendo yendo hacia allá, y si estuviera pasando lo contrario, y la cuchilla estaría salida del lado izquierdo, yo tendría que estar sintiendo ese escalón yendo de derecha a izquierda. Esto es lo que estaría pasando. Nosotros lo que queremos es justamente que no pase ni una ni otra de las dos variantes, sino que la cuchilla esté centrada. Una vez que tenemos, por lo menos, la sensación de que la cuchilla está paralela, la manera de pulir, como ya les expliqué, la posición corporal, es ir solapando las pasadas de izquierda a la derecha, y luego volviendo, de la misma manera, siempre con la posición de la cabeza lo más arriba de la herramienta posible, para también ejercer una presión, eso es importante en este tipo de cepillos, la presión de la mano y del cuerpo, porque necesitamos, a diferencia de los cepillos de metal que tienen, por su propio peso, quizás una tracción más fuerte, en este caso se lo tenemos que dar con el agarre, con la fuerza que le imprimamos a la herramienta. Solapando, y de derecha a izquierda, vamos produciendo, entonces, el pulido, y chequeando, lo que les decía antes, a ver si hay algún escalón que merezca hacer la pena corregir. Si tuviéramos que hacer esa corrección, y por ejemplo, en este caso, estaría sacando la cuchilla, como estimo acá del lado derecho, está más salida del lado derecho, yo tendría que hacer la corrección, entonces, con un ligero golpe, hacia el lado contrario. Y siempre que haga esta corrección, le tengo que dar también un golpe a la cuña, porque todo este conjunto termina, si no, aflojándose, y nosotros queremos que esta tensión interna de la cuchilla con la cuña sea fuerte. Entonces, a veces, justamente lo que pasa es que en esa corrección deja de existir cualquier tipo de filo, o sea, de agarre en el filo, porque la corrección hizo que nos quedáramos sin fierro, con lo cual, ahí, entonces, hay que sacar cuchilla hacia afuera, desde el centro, y a veces, es un ejercicio de paciencia, hasta que, encontramos el pulido más fino posible, si es lo que estaba buscando, o un desbaste más, si le doy más fierro, sintieron como la viruta es un poco más gruesa. Entonces, esas correcciones, como decía Krenov, siempre con respecto a sus cepillos, es más la corrección de un instrumento musical, en el cual uno tiene que tener la paciencia de ir ajustando las notas hasta que encuentra justo el tipo de viruta para lo que querramos lograr con la tabla y el tipo de madera que estamos usando. Para eso necesitamos de paciencia y cierta perseverancia, también de práctica, para encontrar el punto justo de nuestra herramienta.